Este es nuestro debate del Dicho de Hoy. Familia del Dicho, bienvenidos una vez más a estos debates que se ponen buenísimos. El día de hoy nos acompaña Luis Kazán. ¡Eh! Y nos acompaña Miguel Gonibar. ¡Eh! Bravo. Muy bien, chicos, ustedes ya saben a lo que viene. Vamos a debatir. Y el tema es ayudar a un amigo sin importar lo que tengas que hacer. ¿Qué opinas, Luis? ¿Lo harías o no lo harías? Pues sí, es mi amigo, sí. O sea, sin importar lo que tengas que hacer. Pues sí, ¿no? Para eso son los amigos, porque amigos se cuentan con los dedos de las manos. Muy bien, ya sabemos a quién cargarle el muertito. ¿Acá, mi Miguel? Yo creo que primero tendría que ver si dañaría a mi familia. Si daña a mi familia esto que tengo que hacer, no. Oye, pero ¿no que los amigos son la familia que uno elige? Sí, pero ante todo está la sangre, ¿sabes? Sí, entonces yo antepondría a mi familia antes de cualquier amistad. A ver. Ok, entonces tú crees que la sangre te hace familia. Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas? No, es que a veces hay familia que de plan, no, no. No, no, es que no. No, creo que sientes más familia, amigos que tu propia familia. Ok, sí, pero... ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con tus amigos o con tu familia? Es que, bueno, cabría mencionar que hablo de la familia cercana, hablo de mis hermanos, padres, únicamente. Ya primos, tíos, etcétera, etcétera. Ya sería otra selección. Entonces, si un amigo así, que llevas, no sé, 10 años de ser amigos, te dice, oye, necesito que me ayudes con esto y tienes que hacer, tómala, esto. Un poquito es legal. Ok, pero no daño. Bueno, sí, sí. ¿Sí lo harías? Sí, lo harías, claro, claro. Uy, ya no sé, ya no sé. ¿Tú le crees? Porque ya hace rato estaba diciendo que no, ¿eh? No, no, no. Se contradice mucho. ¿Verdad? Mira, no tengo por qué exhibirme, pero... Así son los de Guadalajara. Así son los de Guadalajara. Ay, ¿qué le creen a un coral? Es de Nayarit, o sea. Y los de Nayarit, peores, ¿no? No, no, no. Peorísimos, peorísimos. Oigan, entonces, a ver, tú dices que la familia es sangre, tú dices que la familia a veces nada más no. Pero que ayudarías a un amigo. Sí, claro. Claro que debe ser mutuo también, digo, no, no, no. Ah, espera algo a cambio. Nada a cambio. Espera, ah, comedencero. Sí, comedencero, claro. Así son, así son. Siempre el amigo, digo, te demuestra por algo es tu amigo. Ah, pues sí, si tiene dinero tu amigo. Es un amigo, es un amigo de casa. O sea, ya tuvo que haber pasado una historia, ya hubo muchos momentos. Es su negocio, la amistad para él es su negocio. A ver, yo creo que ustedes deberían de ponerse a hablar acerca de los negocios y de que si sí, que si no. Familia, yo me despido de ustedes, pero les dejo la pregunta aquí. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Valdría la pena ayudar a un amigo sin importar las consecuencias? Piénsenlo. Adiós. Oigan, pero a ver, entonces un amigo de familia.